Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal TecnoAndroid En esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el Huawei Y6 2018 y el Motorola Moto G5S Plus un super gama media alta del 2017 que fue presentado por Lenovo Vamos a realizar el Speedtest para conocer cuál tiene mejor rendimiento de estos dos smartphones Bueno amigos, primero que todo vamos a conocer algunas de sus especificaciones El Moto G5S Plus posee un Snapdragon 625 y viene acompañado con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno Como verán su diseño es en metal y posee dual camera en su parte trasera y lector de huellas en la parte frontal Este dispositivo tiene Android Oreo 8.0 y realmente este dispositivo super gama media del 2017 Vamos a comparar su rendimiento con el Huawei Y6 un smartphone que posee un Snapdragon 425 su pantalla es 5.7 pulgadas con resolución HD Plus y viene acompañado con 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno Vamos a comenzar nuestro test de velocidad con la prueba de reinicio vamos a ver cuál reinicia primero de estos dos smartphones para ver su rapidez vamos a ver al mismo tiempo y aquí está a pesar de que este Huawei Y6 es muy bonito no puede con aplicaciones de gran requerimiento como juegos pesados como Asphalt 8 ni que decir de Asphalt 9 porque no es compatible entonces si lo estabas considerando es un dato a saber y el Motorola está en la intro online de Motorola comenzó el video introductorio y el Huawei Y6 ya está preparado como ya saben siempre siempre lembro un poco en cargar el escritorio de inicio y aquí está ahí está ya está disponible y aquí está el Moto G5 S Plus ahora sí vamos a seguir con nuestro test de velocidad con las otras aplicaciones vamos a comenzar nuestro test de velocidad abriendo las mismas aplicaciones en ambos dispositivos vamos a comenzar con la Play Store muy igual en ambos dispositivos seguimos con la aplicación de teléfono el Moto G5 S Plus abrió primero por unos pocos segundos de diferencia el juego Sonic Dash vamos a ver está cargando en ambos dispositivos y el Moto G5 S Plus está preparado seguido del Huawei Y6 vamos a salir vamos a probar la aplicación de calculadora Moto G5 S Plus seguido del Huawei Y6 ahora vamos a probar este juego de gran rendimiento en ambos dispositivos el Asphalt 8 vamos a ver comenzó a cargar en el Moto G5 S Plus ya salió el logo en el Huawei Y6 y en el Moto G5 S Plus ya está listo para jugar realmente ha sido muy rápido recuerden este es un gama media alta del 2017 y este es un gama baja el Huawei Y6 del 2018 ya está listo en el Huawei Y6 salimos se ha congelado un poco en el Huawei Y6 seguimos nuestra prueba con la aplicación de YouTube y ya está cargando en el Moto G5 S Plus posiblemente el Huawei Y6 salimos vamos a probar la aplicación de Google Chrome Moto G5 S Plus primero seguido del Huawei Y6 seguimos con el juego Subway Surf ya abro primero en el Moto G5 S Plus y en el Huawei Y6 posteriormente está cargando en el Motorola ya el Motorola está listo para jugar el Huawei Y6 está cargando vamos a ver que tanto demora y ya está listo para jugar salimos de la aplicación vamos a probar la aplicación de ajustes el Moto G5 S Plus primero seguido del Huawei Y6 y ahora vamos a probar Super Mario Run el Moto G5 S Plus ya está cargando la aplicación y en el Huawei Y6 listo en el Motorola listo en el Huawei Y6 la verdad ha sido muy pocos segundos de diferencia ahora vamos a probar la multitarea abriendo las aplicaciones que están en segundo plano vamos a comenzar con Play Store mismo tiempo aplicación de teléfono primero en Moto G5 vamos a ver Sonic Dash el Motorola está previamente preparado en el Huawei Y6 toca cargar nuevamente la aplicación esperar a que esté lista y ahí está cargando y ya está listo un poco más demorado recuerden que el Huawei Y6 tiene un procesador Snapdragon 425 mientras que el Moto G5 S Plus tiene un Snapdragon 625 seguimos con la aplicación de calculadora primero en el Moto G5 S Plus seguido el Huawei Y6 y ahora el Asphalt 8 en el Motorola se conservó está disponible inmediatamente en el Huawei Y6 el juego está cargando nuevamente y aún está cargando la aplicación está un poco demorado en el Huawei Y6 me parece que es mala optimización del software vamos a ver salimos seguimos con la prueba multitarea con la aplicación de YouTube esperemos que salga en el Huawei Y6 wow se ha puesto al parecer le estamos exigiendo mucho al Huawei Y6 mientras salimos de un juego algo pesado como lo es Asphalt 8 y ya se normalizó seguimos con la aplicación de YouTube Moto G5 S Plus está listo y el Huawei Y6 sigue cargando el Huawei Y6 no conserva las aplicaciones en segundo plano para disponer de ellas cuando las seleccionemos sino que carga nuevamente la aplicación y vamos a probar Google Chrome Moto G5 S Plus casi igual ambos dispositivos y vamos a probar SuperSurf en el Motorola ya estaba previamente cargado y se conservó así ya está disponible en el Huawei Y6 se está cargando nuevamente la aplicación y está cargando aún está un poco demorado y ahí está disponible para jugar seguimos con la aplicación de ajustes el Motorola está disponible en el Huawei apenas se está abriendo y ya está libre y por último vamos a probar Super Mario ROM en la multitarea el Motorola está listo para jugar en el Huawei Y6 tiene que cargar nuevamente la aplicación pero está iniciando al parecer algo rápido y ahí está disponible entonces esta ha sido la comparativa entre el Moto G5 S Plus y el Huawei Y6 2018 si te gustó este video si tienes dudas hazla en los comentarios en este video suscríbanse y dale like para más información y comparativas en el mundo Android hasta un nuevo video ¡Suscríbete al canal!